Chicos, antes de comenzar con el video, quiero decirles que ahora mismo son las 4 y media de la tarde Y el video lo comencé a grabar a las 9 de la mañana Así que, más o menos, se imaginan todo lo que tardé para hacer este video, ¿no? Tardé demasiadas horas, así que me apoyarían demasiado dejando su like Comenten lo que sea para que YouTube recomiende estos videos Ya que me forcé mucho haciendo este video y ni siquiera lo he editado Imagínense Así que sin enrollarlos más, comencemos con el video Hola gente, bienvenidos a mi canal Yo soy Isaac y vamos a jugar Minecraft en mi serie Hardcore Tengo pensado pasarme el Minecraft, así que hoy les voy a decir algo Si ustedes quieren que yo siga con esta serie, este video tiene que llegar a 1000 likes Así que sin alargarnos mucho, entremos al mundo Estoy entrando ya Uy, verdad que había quedado con Tote Uy, no, pero se te ha quemado todo ¿Por qué se te ha quemado todo? Es verdad que quedé como que en la última... Quedé en la invasión No... ¡Aldeanos! ¡No teman! Yo estoy aquí para salvarlo Yo creo que lo que puedo hacer ahora es ir al Nether Y buscar varas de Blaze Vamos aquí al frente que hay un pozo de lava En ese pozo de lava puedo hacer el portal más fácil Bueno, para ir al Nether necesito algo de oro, ¿no? ¿Quién le importa algo de oro? Vamos al Nether Tengo tótems, tengo de todo Tengo... Ah, bueno, tengo comida Tengo que ir a buscar comida Ok, pues ya tengo comida Así que vamos a cocinarla Y ya, después de cocinarla yo me voy Ok, cuando se cocine toda la comida Hago un corte y seguimos Listo, gente Ya se cocinó la comida Obviamente vamos a lo que viene siendo El Nether Que me toque un lugar bueno Ok, aquí en adelante Estaré con un amigo Que me acompañó literalmente todo el video Así que muchas gracias, Killua Por estar acompañándome Y bueno, aquí pasé como unos 20 minutos Navegando por el Nether Ya que no encontraba nada Así que voy a mostrar... No, voy a cortar esa parte Porque fue muy larga No, en serio no veo nada, bro O sea, literalmente no hay nada Mira Uy, aquí... ¡Oh! 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 Encontramos fortaleza, señores ¿Qué es esto? ¡Bien! Aquí está el spawn de Blaze Bien Ok, gente Aquí me voy a quedar farmeando Agarrar un stack Bueno, agarrar un stack de Bada Pero sí, para no tener que venir otra vez Bueno, me voy así, me voy así Me voy así Vengo de allá o de allá Gente, voy a pausar Voy a pausar la grabación Para acordarme de las coordenadas y todo Ahí Ahí está, mira Ahí está Bien Por fin Ey, en serio Llevamos como... ¿Cuánto tiempo? No, como unos 20 minutos Sí Al fin estamos entrando A nuestro mundo querido Tengo tiempo sin ver este mundo Y es de día Qué lindo, qué lindo A reconstruir todo A reconstruir todo Vamos a volver a la normalidad Está medio reconstruido No está al 100% Ahora, una pregunta ¿Cómo voy a entrar? Uy, voy a buscar un caballo Ok, hay que agarrar el caballo con más vida Y que corra más duro Ahí está No, pero corre horrible ¡Corre horrible! Pero no me da más Este sí corre más rápido Ya tengo caballo ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar... O no, Underaiki El español y Underaiki Mi caballo se va a llamar Underaiki Es la Enderman ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! Ok, gente Ahora sí Me voy a ir al NER A buscar Endermans Enderpels Ok Ahora ¿A dónde voy a ir? ¿Sabes? Uy, caigo en barco Si me sale Tiene que dejar su like Oh, soy muy bueno No, llevo media hora caminando Y no encuentro nada De Endermans ¡Uy! ¡Oh! ¡Viste, viste! Yo te dije Cabe una cerca Bien, primero Enderpels Ok, gente Que empiece la La farmeación De Enderpels Gente Voy a buscar El coso ya de una vez Está para allá Es para el agua yo creo Es en el agua Ok, chicos Después de tanto tiempo buscándolo Está aquí abajo Aquí abajo de mis pies Está aquí abajo Literalmente está aquí Está aquí Gente Estamos ya en el lugar No me acuerdo cómo se llamaba esto Pero Estamos en el lugar Donde se supone que está el portal Ahora me toca buscarlo Vamos a ver dónde está Aquí está Por fin Dios Si rompo esto No, ahí tiene un solo ojo Bueno, le voy a poner los demás Tuki, tuki Le falta ocho Voy a hacer un para arriba aquí Pues ahí está Abajo Abajo Exactamente Abajo de esto Está el portal Literalmente Abajo de eso Está el portal Así que pues yo me regreso Voy a la aldea Me voy a la aldea Llevaba un rato Andando aquí en mi caballo Creo que estoy cerca de mi aldea Que esa es la otra aldea Sí, sí, estoy cerca de mi aldea Dale bro, rápido Vamos a mojar caballo Volvimos Volvimos Con las coordenadas Del portal Muy bien hecho Muy bien hecho Caballito Aquí tengo todos estos Todas las cosas que conseguí Vean Todo esto lo conseguí ¿Qué se le ofrece señor? Señor golem ¿Quiere una pelea épica? Porque yo no Ok, ahora lo que tocaría Es buscar perlas de ender Perlas de ender Y listo Es lo que queda buscar Para irnos al end A matar al dragón De una vez por todas ¿Saben qué? Vamos a hacernos La mesa de encantamientos A ver qué nos da Tengo muchas Muchos cosas de esto Para hacerme La nivel 30 Ok, creo que era Así Así Perfecto Me salió perfecto Me salió literalmente perfecto Bueno, ahí lo tengo Ahí lo tengo Por si acaso algo me sirve Pues gente Ahora lo que vendría es Buscar enderpearls Para irme al end Y ya matar al dragón Y terminar ese video Así que voy a estar un rato En el nether Farmeando enderpearls Así que cuando Ya las tenga todas No Un parco Un parco Un parco Loco Pero ¿Para qué tú Tienes un jodido Malco, loco? Tú tienes que ver Que me lo dé Que me lo dé ahorita Y me voy Bien Bueno, me voy Ya, gente Tengo los 8 Las 8 perlas Ey, ¿cómo hago? ¿Qué no sé esto? Ah, tienes que conseguir Verruga del nether Pongo otro polvo de blades Pero ¿De qué la... ¿De qué la... Me estoy reequipando Para el end, bro Si o si tiene que salir algo bueno Ok, gente Me voy a tener que quedar Dos noches... Dos noches despierto Para que aparezca el phantom Y ahí que me dé... ¿Cómo se llama? La membrana o qué Hago la caída lenta Y el que a la caída lenta Me va a ser Sí, sí No lo ve Estoy pensado ya Hasta ponerme fuego, loco Te juro que no me da eso Bien Estoy bien Aquí tú ¡Por fin! ¡Ah, vamos! Bien Ahora... ¿Ya? Ahora que vos me voy Chao Te esperas Te esperas Te esperas Loco Por fin, Dios mío Pero al fin, mamita Dios mío Jijijurra Uf, loco, Dios Por fin me lo dio Dios mío Al fin El teoreo tiene que aparecer ¡Bien! ¡Bien! Listo, gente Camino al end Ya no hay vuelta atrás No voy a morir claramente ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, o sea... Pero igual Hay que hacerlo épico Ahí Aquí estoy, gente Aquí estoy Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Literalmente, que sea lo que Dios quiera Tuki Tuki No puede ser que la lancé No puede ser que la lancé What the fuck Bien Lo que acaba de pasar ha sido Literalmente lo mejor, bro Gente En 3 2 Entramos en 3 2 1 1 Bien Bien Uy, no hay trabajo Bien Bien El huecho ¿Qué es eso, amigo? Tío, rápido Pongo un bloque Bien Allá de un al lado Bien, bien Tiene un más Eh, fuerza Bajo, bajo, bajo Bien, 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 bien ¿Por dónde me tengo que meter? Por atrás, atrás Cuidado Nada, nada, nada Lo que va a ir No va Uh, uh Bien, bien, bien No Cuidado, cuidado Uy Está ahí Bien, bien, bien No Uy, no No Uy, no Uy, no 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 ¿Dónde pongo el bloque? Que puedan pronto Que puedan pronto Que puedan pronto Buenísima, bro GG Un aplauso Bien, bien Un aplauso, bro El pro, el pro Uh, la trampilla Entramos Uy 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 ¿Estás confiante? ¡Vuelve! Rápido a matar Eh, lo junta el casco con eso ¡No! ¡Basura, loco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bru! ¡Mira esto! ¡Mátalo! ¡Y esa pala! ¡La pala, loco! ¡Tenemos que ponerle la pala! ¿Cómo planeaba? Se me olvidó ¡No! ¡Bru! ¡Bru! Gente, logramos volver Logramos volver con todo esto ¡Uf! ¡Excelente! Uy, pongo velocidad Sí, sí, sí Sí, te sobró una Ahora sí, gente 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Vamos, bro! Bueno, gente, eso fue todo el video Dejen su like para el capítulo 3 Este capítulo yo creo que fue El mejor que he hecho hasta ahora Así que, like para el capítulo que sigue Que quiero hacer Quiero ponerme full Netherite Quiero hacer muchísimas cosas Quiero ir a lootear bastions Quiero hacer bastantes cosas Así que dejen su like para el otro capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!